Que no muera tu niño interior. ¿Recuerdas cuando eras niño? Nada era imposible, nada era difícil, nada te quedaba grande. Te caías de la bicicleta, luego te subías a un árbol, eras al mismo tiempo doctor, bombero, astronauta, superhéroe, eras mil cosas al mismo tiempo. Terminabas un juego, comenzabas otro, alguien te ofendía, al minuto ya lo olvidabas. Tu vida era totalmente disfrutable. ¿Qué ha pasado con ese niño interior? ¿Qué ha pasado con esa capacidad de asombrarte por todas las cosas? ¿Qué ha pasado con esa capacidad de secar tus lágrimas y volver a sonreír? Muchas veces encontramos noticias tristes de personas que toman decisiones incluso que atentan contra su propia existencia, olvidándose que en la vida se vale reír, se vale llorar, se vale caer y se vale levantarse de nuevo. Así como hacen los niños. Hemos perdido nuestra capacidad de soñar y hemos puesto a esa capacidad una capacidad de razonar que muchas veces puede ser equivocada. Procura todo este día garantizar tener a Dios vivo en tu corazón y en tu mente. Procura por encima de todo vivir en paz en medio de la tormenta.